CREIENDO DE LA VALLE Y TAS PROMESAS ME HICISTE VOLAR COMO ABER LA PRIMAVERA TAN GRANDE FUE MI CARINA QUE CASI LLEGO A FADECER JAMAS PENSÉ LO QUE MENTIAS TANTO ME HABLAS DE PAZE TAN GRANDE FUE MI CARINA QUE AÚN NO PUEDO ESTAR DE FIER JAMAS PENSÉ QUE TENÍA SÓLO TOS ALAS DEJÁTLE VAMOS A VER TODOS DE FIER, TODOS DE FIER QUE PIENSEN DE TENÍA QUE SE SIENTE EL CARIÑO QUE ME HICISTE VOLAR QUE ME HICISTE VOLAR TODAS ESAS MIRADAS TAN BELLAS ME HICISTE SOBIDAR QUE PODÍA ALCANAR LAS ESTRENAS QUE ME HICISTE VOLAR TODAS ESAS PIERRO QUE ME HICISTE VOLAR QUE ME HICISTE VOLAR COMO ANA DE LA PRIMAVERA VAMOS TAN GRANDE FUE MI CARINA QUE CASI LLEGO A FADECER NADA QUE ME HICISTE VOLAR HICISTE VOLAR QUE ME HICISTE VOLAR QUE NADA QUE PENSÉ QUE TENÍA SÓLO TOS ALAS DEJÁTLE Gracias.